Habrás escuchado hablar que hay cirujanos robots, hay naves espaciales robots, camarógrafos robots, iluminadores robots, sonidistas robots. Pero acá les vamos a presentar un farmacéutico robot. Mirá, acá lo ponemos a pleno, está viendo los medicamentos, va de anaquel en anaquel. Esto está funcionando en Córdoba. Y bueno, surgen muchas preguntas. ¿Cuál es su margen de error? ¿Esto le quita trabajo a un ser humano? Tenemos muchas preguntas para compartir porque estamos en Córdoba con Jimena. Bueno, Jimena, vos estás con los protagonistas de esta farmacia robotizada. Así es, Guille. Buenos días. Estamos en esta farmacia, aquí en Alta Córdoba, cerca de la plaza, la plaza principal. ¿Dónde la noticia es eso? Llegar a la farmacia y que te atienda un robot. ¿Quién lo hubiese pensado, no? Algunos de nosotros tal vez lo hubiese pensado cuando éramos niños, de llegar a esa era donde te atiende un robot. Aquí pasa algo similar. Uno ingresa a la farmacia y el robot no es el que te atiende, pero sí es el que busca el remedio. Y es por eso que estamos aquí con Hugo, que nos va a comentar un poquito de qué se trata todo esto, porque realmente es la revolución de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, el robot funciona, más que nada lo que hace es, tenemos todos los medicamentos que están colocados, que él los coloca automáticamente, en donde él quiere, por un orden caótico, y funciona de la siguiente manera. Cuando entra un paciente con una receta, las chicas lo facturan y tarda más o menos entre 8 y 15 segundos en caer el producto. Nosotros hoy tenemos 8 puestos de trabajo, y pueden trabajar los 8 puestos de trabajo en el mismo tiempo, facturar en el mismo tiempo, que no va a haber problema, y va tirando los medicamentos dependiendo la prioridad que tenga. Pero a nosotros, bueno, nos ayudó muchísimo, nos ayudó a mejorar como empresa en todos los procesos, en acelerar los procesos, y en los tiempos de cargado de stock y de ordenar también. Bueno, Guille, acá te está escuchando él, le hemos puesto retorno, y vos podrás ver que atrás justamente está el robot, ordenando, ubicando los remedios, atendiendo a la gente, porque ahí justo donde está subiendo, está reubicando un remedio, luego él lo tira hacia, porque nosotros estamos aquí en un primer piso, para que le llegue a la persona que justamente está comprando. Así que aquí Hugo te está escuchando muy atentamente, Guille, para que te comente toda esta innovación que hay en la provincia de Córdoba. Claro, claro, aquí hay que revolucionar. Hugo, gracias por atendernos. Hola, Guille, ¿cómo andás? Muy, muy interesantes las preguntas de Jimena también. Bueno, la primera pregunta es el nivel de eficiencia. ¿No se equivoca? No se equivoca. Generalmente cuando vas a una farmacia tenés este problema de que vos vas con la receta y tiene muchos medicamentos, tiene muchos miligramos. Por ejemplo, no sé, un losartam de 50 miligramos, viene de 50 miligramos, viene de 100 miligramos, viene el losartam D. Entonces, generalmente antes lo que pasaba era que cuando las chicas iban y buscaban el cajón, el medicamento, corrían el riesgo de que si no estaban atentas, en entregar mal. Son muy parecidas las cajas, difieren de una letra. Entonces, el error humano existía. También estaba el tema del vencimiento, que llegaban los medicamentos y generalmente las chicas, si hay mucho movimiento, no tenían tiempo de fijarse para vender el producto que esté más próximo a vencerse. Entonces, ese era un problema que teníamos todas las farmacias. Con esto ahora, lo mejor que tiene es que no se equivoca. Vos cuando facturas el producto, cuando vos seleccionás bien el producto, que generalmente cuando viene una receta de PAMI, vos agarraste, fijás bien los productos, vos los podés escañar y directamente el robot te va a tirar lo que dice la receta.